Bienvenidos a una edición estreno de Reporte Especial. Estamos acá para analizar, debatir todo lo que tiene que ver con la política de Junín, de la región y de la provincia de Buenos Aires, en este primer programa que inaugura el ciclo 2019, en un año diferente, un año distinto, es año electoral, y eso hace que, por supuesto, la política cobre una nueva dimensión. En este primer programa estamos con el intendente de Junín, Pablo Petreca, bienvenido a Reporte Especial. Un placer, Franco, poder compartir una nueva edición de este programa. ¿Cómo le va bien? Muy bien. Bueno, me imagino que son días más ajetreados, porque estamos, como decíamos, en un año electoral, donde hay que seguramente redoblar esfuerzos, y es la primera elección que tiene que afrontar, siendo gobierno, siendo gestión. Es un año distinto, ¿no, Este? Sí, si bien, Franco, es un año distinto, donde, lógicamente, los municipios, la provincia y el mismo país se definen las elecciones y tiene sus particularidades, también hay un cronograma electoral que queremos respetar, y nosotros ahí tenemos mucho trabajo del día a día en la gestión para resolver, y todavía no estamos, lógicamente, pensando en la materia electoral, pero sí, lógicamente, es un año distinto, que es un año donde la gente va a volver a decidir qué camino tomar, si seguir el camino que ha iniciado y han cambiado en el año 2015 y reafirmado en el 2017, o si van a volver al pasado, no hay más alternativas que volver al pasado o seguir por este camino que se inició. Lógicamente, va a ser un año distinto en ese sentido, pero, lógicamente, todavía hay mucho tiempo para, si bien los tiempos pasan rápido, todavía tenemos mucho tiempo para pensar en eso y pensar en la elección. Cuando dice volver al pasado, es que está avizorando un escenario polarizado, digamos, entre la propuesta de Cambiemos y lo que puede llegar a ser el kirchnerismo, ¿es así? Creo que no hay más alternativas que esa, ¿no? Hoy la sociedad se tiene que replantear nuevamente si el cambio que ha hecho en el año 2015, con sus problemas, con sus dificultades, que son de puro conocimiento y todos lo conocemos de nuestro espacio, o volver a lo que fue en su momento la década anterior, ¿no? Creo que van a ser esos dos modelos, básicamente, lo que va a estar en punto. O sea, ¿usted cree que el peronismo va a terminar, digamos, enfilándose detrás de la figura de Cristina, ¿es así? La verdad que no, desconozco, no formo parte del peronismo, y será una discusión que tendrán que darse ellos, pero lógicamente cuando uno recorre y ve los distintos actores que, bueno, que quizás son posibles candidatos, en definitiva todos salen del mismo lugar, ¿no? Y todas han sido parte de la gestión que no queremos, por lo pronto nosotros, volver hacia atrás, ¿no? Creo que es más de lo mismo. El tema nacional, digamos, es inevitable, ¿no? Hablar de lo nacional. Calculo que van a ser también unas elecciones donde el rumbo económico, los temas nacionales, van a tener su peso, ¿no? Sí, claramente se elige nuevamente presidente, ¿no? Por lo cual los temas nacionales van a tener su importancia, como también los temas provinciales van a tener su importancia. Se elige también gobernador y, lógicamente, los temas locales que se elige el intendente. La parte ejecutiva en los tres niveles van a ser temas para discutir. La parte económica, como ya lo hemos charlado en varias oportunidades, es una parte muy importante, lógicamente, que el electorado va a tener en cuenta. Pero también creo que hay otras partes importantes que también va a tener que pensar, que en definitiva tienen que ver con los cambios profundos que se están dando desde la gestión. Cambios que tienen que ver con cambiar la matriz económica de hace 70 años, ¿no? Cuando uno piensa, los inconvenientes que uno ve en la coyuntura diaria y en lo que es la macro, tienen que ver también con estos cambios profundos que, bueno, venimos de 70 años de vivir endeudado. Lógicamente eso no te permite crecer, no te permite poder resolver los problemas desde manera interna como corresponde en cualquier país. Y esos cambios profundos, lógicamente, que llevan su tiempo y también tienen sus consecuencias, además de otras consecuencias también externas que se han sufrido en el país. Por lo cual, hay una transformación desde la estructura, desde lo profundo, que, bueno, lógicamente han tenido sus consecuencias y el vecino tendrá que también tomar esa alternativa. Pero también ha habido un cambio claro en lo que tiene que ver contra la lucha contra la corrupción, en lo que es un gobierno transparente que siempre dice la verdad, a pesar de que la verdad quizás duela o sea una verdad que, lógicamente, trae consecuencias negativas en algunos aspectos. También hay una transformación muy clara con la lucha contra el narcotráfico, que también creo que son temas importantes para evaluar. Bueno, hay muchos tópicos que, lógicamente, cuando uno elige un destino de país, un destino de provincia, un destino de ciudad, el electorado va a tener que tener en cuenta que no solamente pasa por lo económico, pero, lógicamente, no dejamos de atender y entender que la parte económica es una parte fundamental. Cuando uno habla con intendentes de la región y le pregunta por el tema económico, si puede llegar también a complicar los escenarios locales en términos electorales, muchos dicen, bueno, pero enseguida rápidamente el país va a empezar a repuntar en lo económico, se muestran esperanzados. ¿Usted es optimista con respecto al rumbo económico? Sí, por supuesto. Y como lo he manifestado en varias oportunidades, la pata económica de cualquier país es como la situación económica de cualquier familia. Si uno en su familia, por determinados motivos, los que fuere, tiene un proceso de tiempo de vida endeudado, llega un momento que la cabeza de la familia toma la decisión y junta a los hijos y le dice, bueno, tenemos que hacer ahora una chique o a lo mejor los gastos que teníamos en determinadas áreas tenemos que acomodarlos porque tenemos que salir adelante, tenemos que pagar las tarjetas de crédito, tenemos que, bueno, acomodarnos económicamente. Eso es un tiempo y cuando uno logra acomodarse, lógicamente, a partir de allí todo empieza a caminar distinto. Estamos convencidos que este es el rumbo económico correcto que está tomando adelante el presidente. Un rumbo económico que las potencias del mundo también lo han corroborado y nos muestran que es el camino a seguir, como ha pasado en el G20 con los distintos contactos que el presidente mantiene a nivel internacional. Por lo cual entendemos que la situación económica se va a acomodar y ya está empezando a mostrar algunas variables de estabilidad, más allá de que, lógicamente, todavía tenemos un camino, un par de meses de dificultades. Por eso también es importante la presencia del Estado actuando y dando respuestas ante las consecuencias también de ese acomodamiento de la economía, como te decía, que es un cambio estructural de 70 años. Allí también las ayudas sociales por parte del Estado, en los tres niveles. Allí también, lógicamente, que son medidas que tenemos que estar viendo con mucho más cotidianidad, lo que tiene que ver con ayudas a las pymes, con créditos y todo lo que tiene que ver con incentivo a la producción, como lo está anunciando el presidente en el último tiempo. Estamos convencidos de que es el camino y estamos convencidos de que la economía va a repuntar, sin lugar a dudas. Lo que sí es un cambio estructural de profundo y de forma es esto, cambiar la matriz de 70 años, que nunca se había hecho, ningún presidente había tomado la decisión de hacerlo. Sí son cambios profundos la lucha sin igual contra el narcotráfico, que esos son cambios que quedan para siempre y sabemos el daño que ocasionan los jóvenes. Sí también son cambios profundos cuando uno habla de llevar servicios y dignidad de los vecinos como agua o cloaca, que ya lógicamente dejan de tener que hacer pozos y tener gastos en ese sentido. Son cambios profundos que también estamos viendo en el país y lógicamente la parte económica estamos convencidos de que se va a repuntar. Ahora, Intendente, en el plano de la producción, cuando uno habla con industriales, con pymes, con comercios, enseguida surge el tema de que, bueno, tasas bancarias muy elevadas y, por otro lado, caída del consumo, caída de las ventas, aparecen como un cóctel que complica al sector. Sí, claramente estas tasas no son tasas para el sector productivo, eso está muy claro. De hecho, en el día de hoy hemos hecho un lanzamiento oficial de la Mesa Económica Productiva de la Ciudad de Junín, formada por distintos actores, entre ellos el comercio, la parte industrial, lógicamente, el agro, emprendedores, que tiene que ver con distintas acciones que estamos llevando adelante desde el gobierno de Junín para poder acompañar este proceso que entendemos que es dificultoso básicamente para las pymes. Tiene que ver con asistencias a eximisiones de tasas y beneficios en descuento de tasas. Tiene que ver con haber lanzado programas con precios locales, que ya se ha puesto en marcha en lo que es la canasta escolar y días próximos se va a poner en marcha también con lo que tenga que ver con alimentos. Se va a estar desarrollando prontamente lo que será el mercado en tu barrio, que también lleva distintos beneficios y precios más accesibles en distintos sectores de la ciudad. Estamos trabajando muy fuertemente con los emprendedores. Entendemos que tenemos que poner mucho más foco en el sector productivo de nuestra localidad. Estamos llevando adelante también con la conformación de un nuevo secretario de Desarrollo Económico que hace poquito tiempo lo hemos puesto en función y que concretamente hoy pudimos ver que ha caído muy bien en los sectores productivos. Bueno, lógicamente desde lo local trabajamos siempre para ver desde lo local que podemos mejorar acciones concretas como las que mencionaba y muchas más que estamos trabajando también para ayudar a las pymes a vender sus productos, como el compra local también que se está llevando en algunos supermercados de la localidad de Junín, con empresas de Junín. Lógicamente también acercar a los distintos programas que están teniendo desde el Ministerio de Trabajo Nación y de la producción de Nación que tiene su sede aquí en Junín. Permanentemente estamos en contacto con el sector productivo, pero sin lugar a dudas la tasa que hoy está en vigencia no es la tasa que ayuda al sector de la producción. Por eso también el presidente días pasados anunció un paquete distinto, con tasas preferenciales desde el 25 al 30%, que entendemos que va a ser una ayuda importante para el sector productivo. Ahora, ¿no se apostó demasiado a la timba financiera, sobre todo al inicio del gobierno de Cambiemos a nivel nacional? ¿Y se dejó un poco de lado el tema productivo? A ver, con el diario del lunes se pueden hacer muchos análisis y lógicamente si estamos como estamos es porque las cosas no se han hecho del todo bien por una X cantidad de variables, ¿no? Como siempre hablamos, la herencia recibida que no es menor, el contexto internacional que también cambió, las tasas, los precios de los commodities, las sequías y las inundaciones que se han sufrido y es un país que entendemos la importancia que tiene el campo. Una sequía histórica, ¿no? Una sequía histórica que ha complicado muchísimo la entrada de divisas al país. Bueno, un combo de cosas, errores propios también, lógicamente, un combo de cosas que nos han llevado a esta situación. Lo importante es qué se está haciendo ahora para poder revertirlo. En este sentido hay un presidente que está muy convencido que este es el rumbo. Hay un presidente que está convencido también que es el sector productivo al que hay que apoyar, por lo cual se están tomando acciones concretas para que esto pueda, los gentes, salir cuanto antes de esta situación económica que no es favorable. Junín es una ciudad atractiva para la erradicación de pymes, de industrias. ¿Qué escenario ve a futuro? Sí, por supuesto. Junín es una ciudad muy importante y atractiva para la localización de inversiones. Lógicamente estamos en un momento quizás más complejo ahora para poder captarlas, pero sí claramente tenemos un potencial enorme en todo sentido y soy muy expectante también de la mejora que eso va a tener también cuando tengamos la autopista Ruta 7, que ya está muy pronta a que se pueda concretar. Va a ser una intención después, sin lugar a dudas, para nuestra ciudad en distintos puntos, como el turístico también y la parte logística, que vamos a ser un centro neurálgico del país, la ciudad de Junín, en una ruta internacional que tiene su paso hacia Chile. Por lo cual, lógicamente que es una ciudad muy atractiva. Y tuvimos que empezar, lamentablemente, Franco, desde cero, porque hablamos de generar inversiones, pero cuando las empresas nos preguntaban, bueno, ¿qué capacidad energética tenés? Y cuando le decíamos, no hay conexiones de gas, hay que recordar de dónde viníamos, ninguna vivienda podía conectar un calefactor porque no había capacidad para hacerlo. Bueno, tuvimos que partir de foja cero. Hoy, también con el acomodamiento de tarifas, hay una inversión en materia de energía, básicamente, hay una inversión también en materia de gas con las obras que se han hecho en Bypass allí en Bragado, que nos permiten también poder empezar y ser más atractivos en ese sentido. Se han radicado empresas, lógicamente, insisto, el contexto actual quizás no motiva mucho a que vengan nuevas industrias, pero entendemos que esto va a ser pasajero y Junín es un polo atractivo para ese sentido. Intendente, vamos a ir a una tanda comercial y después le voy a preguntar, por supuesto, por las obras en un contexto difícil desde lo económico, y también de lo que es la gestión local, los colectivos, la repavimentación del camino al balneario. Así que seguiremos hablando, vamos a una tanda. Hay un lugar donde llueve más de 100 días al año. Se llama Las Orquídeas y queda en Misiones. Nos fuimos allá para hacer el desafío del clic. Nuevo Duralba Frentes y Muros es una pintura con una fórmula súper elástica, y esto hace que acompañe los movimientos naturales de las paredes, logrando impermeabilizarlas y protegerlas por mucho más tiempo. Si protege los lugares más lluviosos del país, imagínate cómo va a proteger tu propia casa. En Junín, Impulso Pinturas. Todos los días, el mejor precio. Descubrí todo lo que nuestro país tiene para ofrecerte. Democracia presenta Eco-Regiones de Argentina. Un recorrido a través de la flora, fauna y clima de cada región de nuestro país. Una colección ideal para el inicio de clases, para que los niños, padres y docentes descubran la naturaleza nacional a través de fotos y divertidas actividades. Oferta lanzamiento el sábado 9 de marzo. Yungas más mandalas para chicos. A sólo 50 pesos más el cupón. Democracia. Mucho más diario. Bueno, seguimos dialogando con el Intendente de Junín, Pablo Petreca. Vamos a hablar un poco de la gestión local. Uno de los grandes desafíos de esta gestión ha sido el transporte público. Vemos muchos avances, vemos que están los refugios, que están delimitadas las áreas donde van a estacionar los micros. ¿Qué falta para que se implementen? Casi nada. Estamos a días de que el transporte público sea una realidad. Que para nosotros como gestión, era una realidad ya desde el primer día. Y así empezamos a trabajar en muchos temas. La verdad que fue un proyecto muy ambicioso. Es un proyecto muy ambicioso para nosotros como gestión. Muy importante. Entendemos que va a marcar un antes y un después también en la ciudad de Junín. Después de 25 años de no tener el transporte público. La ausencia de colectivos. De falta de políticas para poder radicarlas. Y de falta de políticas también para lograr concientización también en materia de tránsito. Nos ha generado lo que hoy somos como ciudad y básicamente lo que hoy somos como tránsito en lo que es la localidad de Junín. Por lo cual, a partir del primer día trabajamos en muchas acciones que algunas son más visibles que otras. Como la infraestructura, que quizás es más visible. Pero en el Mitastán tuvo mucho trabajo interno, desde la burocracia, desde lo legal. Para poder llegar al punto que hoy estamos llegando. Y también, la verdad que nos sirvió, más allá de que hubo retrasos también propios. Nos sirvió para poner el tema en discusión. Para que hoy ya la sociedad lo acepte. Para que también entre en conciencia. Porque lógicamente cuando a poquitos días que comienza a circular el transporte público. Es un nuevo actor. Hay lugares donde van a estar prohibidos para estacionar. El automovilista va a tener que también entender que hoy hay un nuevo actor en la vía pública. El que circula en moto también va a tener que tener ciertos recaudos. Bueno, hay todo un trabajo de concientización. Y de que todos tenemos que aceptar que va a estar circulando nuevamente el transporte público. Así que estamos ahí a nada de que se haga realidad. Y para nosotros la verdad que es una satisfacción muy grande poder lograr este proyecto. Que entendemos, ni más ni menos, que es recuperar un derecho. Que a los juvinenses se les arrancó hace un tiempo atrás. Y que nadie hizo nada por implementarlo. Que es un proyecto muy difícil. Que entendemos que en el corto plazo va a traer quizás más inconvenientes que respuestas. Pero como siempre decimos, nuestras políticas tienen que ver con el largo plazo. Tienen que ver con la sustentabilidad del transporte y del mejoramiento en el tránsito en la ciudad de Junín. Independientemente de quién gobierne. Tiene que ser una política que tiene que venir para quedarse. Por lo cual hay que hacer las cosas bien. La sociedad tiene que aceptarlo. Porque después, lógicamente, quién va a ser sustentable el transporte público. Es ni más ni menos que el vecino que va a tener que subirse. O va a elegir el transporte público como un medio eficiente para poder trasladarse a su trabajo. A la escuela, al hospital. Donde se circule diariamente. Por lo cual, entendemos que quizás nadie tomaba el tema de fondo y de cero, como lo hicimos nosotros. Porque, lógicamente, iba a tener muchos inconvenientes y muchos palos en la rueda, como lo hemos tenido. Y críticas también, como lo hemos tenido. Pero no está convencido de que es un proyecto que tiene que estar en Junín. Junín, la única ciudad en el país con las dimensiones y características que tenemos que no tenía el transporte público. Por lo cual, entendemos que estamos devolviendo un derecho a los juguinenses. Que en su momento, bueno, se fue. Y nadie hizo nada para devolverlo, ¿no? Así que... El costo del... Iba a decir boleto, pero es una antigüedad porque va a funcionar con sube, ¿no? Va a funcionar con sube. Va a ser de 20 pesos, que está fijado por Consejo Liberante. Lógicamente, después, más adelante se verá si hay que hacer algún acomodamiento. La tarifa general, esto hay que decirlo. Porque va a haber distintas tarifas. La tarifa general va a ser 20 pesos. Después, aquel usuario que tenga los beneficios. Que incluye lo que es la tarjeta SUBE, como trabajadores sociales y demás. Tiene un 55 jubilados, 55% de descuento. Por lo cual, va a ser un boleto menor a 10 pesos. Y el estudiante, que va a ser un boleto estudiante gratuito. ¿De todos los niveles? De todos los niveles, exactamente. Va a tener un boleto gratuito. Por lo cual, eso a mí es algo... ¿Gratuito? El estudiante, primario, secundario, incluso universitario, va a subirse con su tarjeta SUBE. La gente tiene que validarla antes. Tiene que validarse que es un estudiante regular. Que está cursando en alguna entidad educativa. Esto es muy importante, ¿no? Esto es fundamental. Son derechos que entendemos que tenemos que hacerlos. Lo que implica un costo para el municipio, para Junín. Pero entendemos que los estudiantes tienen que usar el transporte público de manera gratuita. Para poder acercarse a los establecimientos educativos. Esto es algo también que creemos inédito. Incluso en el boleto universitario. Porque en otras localidades eso no ocurre así, de esta forma. Así que entendemos que es algo importante para hacer. Y es una decisión que hemos tomado desde el primer día también. Por lo cual, si va a haber un límite de viajes. Que son los viajes habituales que tienen que hacer para cursar sus materias. Va a ser totalmente gratuito. Así que estamos muy entusiasmados también de que el transporte se implemente cuanto antes. Y esto, insisto, la tarifa plana va a ser de 20 pesos. Va a haber menos de 10 pesos. Y va a haber viajes gratuitos para los estudiantes. Intendente, ¿cree que una vez que se implemente el transporte público, progresivamente, lentamente, va a empezar a haber menos motos en la ciudad? Que es uno de los grandes problemas que hay. No sé si habrá menos motos. Entonces, sí proponemos, digamos, e intentamos, y también con el foro de seguridad vial que se ha llevado adelante, con este segundo, la segunda etapa del programa integral de seguridad vial. Porque recordemos, nos gusta siempre trabajar de manera planificada. Hemos lanzado un plan integral de seguridad vial que contó con su primera etapa. Tiene que ver, básicamente, con las cosas que quizás más se ven, que tienen que ver con la infraestructura, plan de semoforización, pintado de sendas peatonales, los lomos de burro, o tachas como se denominan, que han sido muy criticadas, pero que entendíamos que era importante llevar adelante. El cambio de nomencladores que estamos realizando para que cuando el transeúnte pase por una esquina, sepa para qué lado mirar, porque puede ver los carteles. En muchas zonas son ilegibles. Exactamente, muchos son ilegibles, los estamos reponiendo. La señalética vertical y horizontal que se está implementando en distintos lugares de la ciudad. Bueno, tuvo que ver con eso, con la primera etapa del plan. Algo fundamental, que es tener por primera vez en el municipio un programa que hable sobre la concientización y sobre la educación vial en los más chicos, que es el programa Voy Seguro. Ya hemos alcanzado a muchísimos chicos, miles de chicos, que hoy ya saben cuáles son las reglas y las normas para poder subirse arriba de la moto, para poder viajar arriba de un auto, para cruzar la calle. ¿Y todas estas medidas han hecho que bajen los accidentes en la ciudad? Hay resultados que nos están mostrando de estadísticas más favorables, pero insisto, son quizás resultados muy chiquitos que uno va viendo en el mediano y largo plazo. Por lo pronto se está viendo menos víctimas fatales, que esto es muy importante. Así es, terminamos el año con una buena reducción, pero no nos conforma y no nos quedamos, lógicamente, quietos con eso. Ahora se lanza la segunda etapa, que tiene que ver, lógicamente, con la parte más importante, que es el transporte público. Pero también tiene que ver con un cambio de ordenanzas, que estaremos discutiendo en el Consejo Liberante este año seguramente, con cambiar las velocidades, también para que aquellos que tengan alguna pena puedan usar la forma de probation y poder también llevar adelante acciones comunitarias para poder saldar las penas. No nos interesa la parte de la multa, pecuniales, sino como, lógicamente, como algo de elección, para que esa conducta no se repita y todos podamos respetar las normas. Bueno, si no respetamos las normas, es imposible que el tránsito mejore, por lo cual el transporte público va a ser una medida concreta para mejorar las motos. Obviamente va a haber una exigencia mucho mayor en cuanto al cumplimiento de las normativas, para que aquel que circule en motos lo circule como corresponde, como la ley manda, que en definitiva es para proteger su vida. Bueno, son procesos largos, que tienen su resultado en largo plazo, pero entendemos que ese es el camino. No buscamos soluciones mágicas, el transporte público no va a ser una solución mágica, al contrario, quizás en el primer tiempo sea un inconveniente y tengamos accidentes de tránsito con un transporte, con un colectivo involucrado, porque va a costar. Como pasa en todas las ciudades con transporte público. Pero bueno, por eso digo que quizás ningún intendente se animó a tomar esta decisión firme y concreta para que el transporte público vuelva a la ciudad, porque quizás en el corto plazo, cuando uno tiene una mirada muy chiquita desde la parte electoral, nadie se anima a hacerla. ¿Qué pasa, intendente, si después de tantos años sin colectivos, en un primer momento la gente no lo utiliza masivamente? Igualmente, ¿es sustentable el transporte público? Es sustentable con un plan de subsidios, como viene ocurriendo de mucho tiempo en la Argentina. Ha cambiado ahora el sistema también, ahora ha pasado a manos provinciales. Entendemos que tiene que haber un acompañamiento del Estado, entendemos que es un servicio público y entendemos que es un derecho, como te decía, por lo cual es importante que haya un acompañamiento del Estado. Lógicamente, con el correr del tiempo tiene que ser mucho más sustentable, cuando el vecino empieza a ver que el transporte público llega al horario que dice que tiene que llegar a los 15, 20 minutos, está en la parada. Cuando en las próximas etapas podamos lograr también las aplicaciones para ver desde el celular dónde viene el colectivo, y no hace falta esperar ni siquiera 15 minutos, sino salir dos o tres minutos antes cuando ya el colectivo pasa. Bueno, cuando se suba a un lugar, a un transporte que sea cómodo, que llegue en un tiempo prudente, seguro, bueno, el vecino de a poquito va a ir viendo que el transporte público, el servicio va a ser bueno y lo va a ir usando. Y a medida que lo va usando, lógicamente va a ser más sustentable. Entendemos que, insisto, que esto es un proceso, en nuestro plan de trabajo estimamos dos años, que esto va a demorar para que el transporte sea sustentable. Bueno, confiamos que el vecino de Junín lo va a tomar como un medio de transporte seguro, un medio de transporte ágil, y que, bueno, que lógicamente cumpla el objetivo que es trasladar a los vecinos. Tengo que ir a unos anuncios comerciales y después vamos a seguir hablando del transporte público, de las obras que se vienen, y repasando, haciendo un balance de la gestión. Cada día llevamos energía a tu hogar, a tu ciudad, al centro y al norte de la provincia de Buenos Aires, con 36 sucursales, más de 19.000 kilómetros de líneas eléctricas, más de 600 millones de pesos en inversión anual en obras. Trabajamos para brindar el mejor servicio a más de 360.000 usuarios. EDEN. Energía en todo lo que hacemos. Seguimos dialogando con el Intendente Pablo Petreca, y quería preguntarle por el tema de las distancias también, con respecto al transporte público. Algunos vecinos me decían, bueno, a mí me queda a cinco cuadras, me queda a seis cuadras. Me imagino que son cosas que se van a ir mejorando con el paso del tiempo, que después se va a ampliar el servicio, seguramente. Sí, lógicamente los argentinos estamos acostumbrados a la comodidad, o quizás el ser humano estamos acostumbrados, o nos gusta la comodidad, y a todos nos encantaría tener la parada quizás en la puerta, y salir y caminar dos metros y tener el colectivo. Más en una ciudad como Junín, con la escala que tiene. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo, uno no tiene una parada en la puerta de su casa, tiene que caminar unos metros, por lo cual eso es inevitable. Sí, en esta primera etapa, recordar que el transporte abarca el 70%, en la primera etapa la cobertura del 70% de lo que es la ciudad de Junín, por lo cual hay un 30% que estamos dejando afuera en esta primera etapa. Entendemos, y eso también nos ha generado muchas preguntas o críticas de los vecinos que han quedado afuera, este 30%, pero bueno, entendemos que para que esto sea exitoso hay que hacerlo por etapas, y así también ha sido la recomendación de expertos, y por eso se ha elegido quizás las partes más masivas, los movimientos más masivos o lugares más masivos, donde concurre la mayor cantidad de los vecinos de Junín. En promedio no tiene una distancia más de 4 o 3, entre 3 y 5 cuadras de cada parada para que pase el transporte, insisto, esto es una primera etapa, estimamos y esperamos y deseamos, cuanto antes lo podemos lograr mucho mejor, lógicamente esto va a depender del éxito con que el transporte se vaya desarrollando, pero queremos llegar lógicamente al 100% de cobertura, y que el transporte haya más líneas también. Se va a lanzar con 3 líneas inicialmente, 12 colectivos que estarán circulando en la calle, y en la medida del éxito que esto tenga, en la medida que avancemos concientizando, y que esto también sea algo visto como los vecinos, como un actor que ya lo incorporen, bueno, iremos avanzando en el resto de las etapas, que abarcará el 100% de lo que es el casco urbano en la ciudad. ¿Y van a sumarse empresas locales de colectivos? Inicialmente la licitación que ha sido pública ha ganado una empresa de inversión de capital federal, que es una de las empresas mejores que tiene la línea 12, la ciudad de Buenos Aires y otras líneas más, son las mejores catalogadas por los mismos porteños, por lo cual a mí nos da una tranquilidad que la gente que viene a hacerse cargo del transporte público en nuestra ciudad es gente que tiene experiencia y que conoce el rubro, lo cual no es algo menor, porque para que esto sea exitoso tiene que ser gente que tenga experiencia en el rubro. Lógicamente las empresas que hoy están trabajando en los recorridos interurbanos o lo que son los pueblos, eso va a mantenerse de manera igual, en el paso del tiempo nos irán marcando algunos acomodamientos que tenemos que hacer con ellos, pero inicialmente no va a haber ningún tipo de cambio. ¿Los choferes ya están capacitados, fueron seleccionados? Ya han sido seleccionados por parte de la empresa, eso es una responsabilidad de la empresa y están bajo las razones de dependencia de la empresa, así que ya está la selección de los choferes realizadas, lo cual también incorpora mano de obra al mercado laboral, lo cual también es algo importante para nosotros en este momento. ¿Y cuáles son las expectativas con respecto al transporte público? También es una decisión fuerte en un año electoral, donde si bien seguramente esto va a traer, como usted decía, elogios, satisfacción, también están las críticas, ¿no? No esperamos otra cosa de los que su función es criticar, digamos, siempre vamos a escuchar críticas, hagamos 10 cosas, nos criticarán por la número 10 o por qué no decimos la número 11, esto lamentablemente es así, digamos, hay una oposición en la ciudad de Junín muy poco constructiva, ¿no? Por lo cual, digamos, no esperamos otra cosa, hemos visto una oposición deseosa del transporte público que nos contaban los días y hacían festejos con tortas, en el momento de la votación votaban en contra, por lo cual uno a veces dice, ¿qué pasó? No entiendo qué pasó, ¿no? Por lo cual, no esperamos otra cosa de ellos que la crítica, pero cuando uno gestiona y cuando uno gobierna y cuando uno escucha al vecino y ve sus reclamos y ve el caso de Gladys, que es una vecina del barrio 11 de Julio que recuerdo el año 2015, me pedía gritos del transporte público, cuando uno, pongo Gladys como un ejemplo, ¿no? Pero hay cientos de vecinos que necesitan el transporte público, digo, hay cientos de jubilados que hoy les cuesta horrores llegar a esa entidad bancaria a cobrar porque tienen que dejar parte de su jubilación en un taxi o en un remis y además después tienen que hacer otros trámites y no pueden hacerlo por la imposibilidad de poder a lo mejor abonar económicamente y van a pasar de, bueno, los costos altos que tienen en el servicio de taxis o remis a tener una tarifa prácticamente de un ida y vuelta de 20 pesos, digo, por lo cual, el transporte público era una necesidad, era una decisión hacerlo, nadie lo había hecho porque lógicamente tiene sus inconvenientes, pero el que hace, hay dos frases que siempre repito, ¿no? El que hace se equivoca, punto uno, y no tenemos ningún tipo de vergüenza de decir nos equivocamos y volver y escuchar las voces y ver qué pasó, qué falló y corregir porque no somos perfectos, somos personas comunes, vecinos que nos hemos comprometido a dejar una ciudad mejor de la que nos encontramos y si nos equivocamos, volvemos a empezar y rectificamos y modificamos y el que hace se equivoca y el que hace es criticado, por lo cual, a mí me gusta ser criticado por hacer y no pasar el anonimato porque estoy sentado en la escritora y la veo pasar o veo como otros hacen, yo soy un hacedor, me encanta hacer y me encanta gestionar por nuestra gente, por el vecino, por el prójimo, es algo que me apasiona y disfruto muchísimo y cuando uno con una medida, una decisión de gobierno, vos podés ver el impacto que eso ocasiona en la vida, que le mejora muchísimo la calidad del vecino, bueno, el objetivo está cumplido, en este caso, entendemos que el transporte público le va a resolver muchísimo la vida a cientos y miles de vecinos de la ciudad de Junín, por los cuales trabajamos y por los cuales, para nosotros el proyecto ya del primer día era una realidad y bueno, llevó su tiempo, llevó su proceso, llevó su costo, llevó sus dolores de cabezas, llevó su planificación y su volver a empezar, pero ya está, ya estamos a nada para que el transporte público esté nuevamente rodando el colectivo en la ciudad y para nosotros es una satisfacción enorme. nos coincide que en este momento el tiempo también en este plazo de tres años que nos ha llevado hubo muchos cambios y justo nos agarró también en el último momento el cambio de la forma de llevar adelante los subsidios de las jurisdicciones nacionales pasó a la provincial, por lo cual también fue un aprendizaje nuevo para la provincia de Buenos Aires que tuvo que hacerse cargo la provincia de Buenos Aires como otras provincias de administrar los subsidios, por lo cual también tuvo que hacerse sus acomodamientos, pero bueno, ya eso está resuelto, estamos en las últimas instancias y muy prontito el colectivo va a estar rodando nuevamente en la ciudad y la expectativa que tenemos es grandísima y la satisfacción y el orgullo cuando podamos ver a los jubilados y a los estudiantes arriba del colectivo seguros, transportándose sin mojarse, bueno, sin tener que pagar altos costos, bueno, va a ser el objetivo logrado. Sin duda es un proyecto necesario para una sociedad como Junín, ¿no? Vital, vital y como te decía al comienzo Franco es la única ciudad en el país que no cuenta con transporte público, por lo cual a mí me daría vergüenza irme como intendente si no logro este objetivo fundamental que no es un capricho de un intendente sino que es simplemente haber escuchado durante mucho tiempo a los vecinos, seguir escuchándolos, seguir escuchando el reclamo de que el transporte vuelva a la ciudad de Junín, tomar la decisión, hacer las cosas que hay que hacer, bueno, y aguantar las críticas que van a venir por lógicamente, tomar las críticas constructivas porque siempre lo hacemos lógicamente. Igual no está pensando en irse sino me imagino en presentarse para revalidar el cargo de intendente, ¿no? Hay ganas, hay ganas para seguir haciendo como te decía disfruto de la serie y lo hemos hablado en muchas oportunidades incluso antes de ser intendente incluso antes de que se aprobara una ley una decisión de la gobernadora de poner un límite a las gestiones tanto municipales como provinciales lo cual me parece excelente Límite de 8 años de 8 años dos periodos dos mandatos y lo hemos hablado en su momento Franco podemos ver los archivos de que siempre hablamos de que para gobernar y tener una gestión medianamente exitosa y sustentable con proyectos que puedan verse en largo plazo son dos periodos los correctos así que en esa línea hemos trabajado desde el comienzo y hay muchas cosas que se bien avanzó en la ciudad otras cosas tantas nos están quedando pendientes para seguir haciendo y disfrutamos y nos encanta seguir haciendo y que nuestra ciudad siga mejorando lógicamente habrá que ver las ganas habrá que ver el trabajo con todo el equipo y sobre todas las cosas fundamentalmente hay que ver si la sociedad de Junín está dispuesta o quiere continuar esta senda de cambios y de crecimientos que estamos llevando adelante en conjunto en la ciudad de Junín hay tiempo para eso pero lógicamente hay ganas de mi parte bien al comienzo de la nota usted hablaba de cierto escenario de polarización entre entre el cambio y el pasado en el plano local también vislumbra un escenario muy polarizado con con el kirchnerismo con unidad ciudadana ya está la precandidata Victoria Mufarotto que dijo que expresó su intención de competir si lo que vemos es de un lado cambiemos y del otro lado peronismo peronismo-kirchnerismo peronismo-federal no sé bien ya las definiciones digo vemos un espacio que bueno se suman muchos actores que tendrán que ellos dirimir quien será el candidato de manera interna por eso veo a cambiemos conformado por espacios políticos muy claros como el PRO como la UCR como la coerción cívica y como el partido FEI y de la verdad enfrente creo que es el peronismo en distintas versiones ¿no? pero ¿cree que van a llegar juntos? ¿o que va a ser una elección de tercios digamos de por lo menos de tres grandes espacios? insisto no sé cómo van a dividirse ellos porque hay bueno en Junina hay una situación muy particular ¿no? quienes han gobernado los últimos 12 años hoy estarían yendo con una alternativa en conjunto con parte lo que era el kirchnerismo por lo cual digo no soy analista político y estoy un poco confundido vos podrás definirlo mucho mejor Franco pero lo dice por masa ¿no? lo digo por masa por las distintas agrupamientos que uno puede ver en las cámaras de diputados a nivel provincial no sé si eso va a replicar también a nivel local en el consejo liberante si se van a sumar lo que era el frente renovador claro con Giacone con el sector del frente renovador Kirchnerismo Cámpora que hoy está en el frente renovador insisto me pierdo pero bueno no es una decisión que me corresponda a mí lo tendrán que definir cada espacio político pero creo que también en definitiva estamos hablando de lo mismo es seguir esta senda de cambios en lo particular de crecimiento vemos que la ciudad ha crecido y hemos recuperado el liderazgo que se había perdido o que estaba estancada en nuestra ciudad basta ir y recorrer los barrios más allá de las cuestiones puntuales que sufrimos cada vez que hay lluvia lógicamente que las calles básicamente de tierra sufren las consecuencias pero basta con recorrer los barrios ver las horas que se están haciendo en cada rincón del partido junín no solamente en la ciudad de junín sino cabecera sino en todos los pueblos basta acercarse un poquito la circunvalación basta ir unos metros más y ver el relleno sanitario ex basural que han bueno pasado horas y horas de imágenes lamentable no ver a chiquitos revolviendo la basura hoy es un relleno sanitario con todas las condiciones de higiene y de seguridad ambiental que corresponda basta acercarse y ver lo que es la ruta 7 y el progreso que eso le va a ocasionar a la ciudad de junín como viene avanzando que nunca ha parado de eso le voy a preguntar ahora pero primero vamos a ir a una tanda le quiero preguntar por supuesto por la autopista por la obra de la nueva terminal por la repavimentación del camino al balneario y también por esta mega obra del desagüe norte una obra importantísima pero todo esto después de una tanda en concreto Franco para sintetizar es eso o volver atrás vamos a una tanda y después seguimos con el intendente clínica visión láser la tranquilidad de estar en las mejores manos con la más alta tecnología centro médico oftalmológico especializado con un equipo de profesionales de amplia trasectoria y la más avanzada tecnología para tratar enfermedades oculares y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes clínica visión láser Carlos Pellegrini 172 Junín seguimos dialogando con el intendente de Junín Pablo Petreca vamos a hacer un repaso de la gestión y puntualmente de las obras algunas muy importantes decíamos del desagüe norte es una obra que sigue avanzando que está frenada en qué estado está dejame hacer una acotación cada obra es importante en función del vecino que le impacta cuando hablamos de obra a veces parece algo un poco frío pero en definitiva esa obra en definitiva le está llevando una mejora al vecino como por ejemplo en Pro Español después de 30 o 40 años que estuvieron esperando tres cuadras de cloaca que nadie las había hecho bueno hoy dejan de hacer pozos en esa cuadra porque tienen la obra de cloaca por lo cual cada obra es importante y es fundamental mejora su calidad de vida también mejora digamos que tenga que hacer otro tipo de gastos en este caso pozos para las cloacas bueno mejora muchísimo en función del impacto que tiene en cada vecino pero esta del desagüe norte es una obra lógicamente por su dimensión por su monto lógicamente y además por lo que abarca estamos hablando de cinco barrios de la zona norte de nuestra ciudad que bueno esperando 30 años esta obra que también nadie la hacía porque básicamente yo te pregunto por donde está pasando el canal o las alcantarillas no vas a conocer porque ya está tapado claro ya arrancó por feliz la sala y eso ya es histórico ya está tapado y son metros y metros de hormigón que en definitiva están bajo tierra y por eso nadie las hacía porque son obras que se tapan pero que una vez terminada la obra va a resolver un problema de décadas y que ya empezó a funcionar ya empezó a funcionar por tandas no está funcionando como tiene que funcionar de manera perfecta porque eso va a ocurrir recién cuando la obra esté terminada no está parada responde a tu pregunta está avanzando muy bien en los plazos que corresponda y si todo sale bien si Dios quiere este año estará terminada al 100% es una obra de cuántos millones de pesos 200 millones de pesos es una obra muy importante las más importantes en cuanto a la inversión era esa obra que yo recuerdo una obra provincial en su momento esas obras que todos decían bueno no olvídate no se va a hacer nunca porque es una obra muy costosa si más con las políticas de marketing que quizás se vive en los últimos tiempos y corto plazista de hacer una obra pensando en en la próxima elección hacer una obra que sea visible y tiene que ver con plazas con acordarse del centro como hemos vivido en años en la ciudad estas son obras que son obras profundas son obras son obras que tienen que ver con la planificación integral de la ciudad son obras de urbanismo que en definitiva te permite después seguir avanzando en otros aspectos de la ciudad y son obras que se tapan son obras que no se ven y son obras muy importantes y millonarias con 200 millones de pesos evidentemente podemos hacer muchas cosas más cosas que se ven de manera mucho más tangible que esta obra que está enterrada pero en definitiva le va a mejorar la vida a miles de vecinos que van a dejar de inundarse cuando esta obra esté 100% finalizada siempre recuerdo el caso de Mónica que tiene en su calle en Padre Guido al fondo pasando Ricardo Rojas un terraplén en su puerta porque bueno cada vez que hay lluvias importantes su casa se llena de agua porque no hay no hay un desagüe como corresponde por lo cual si no había decisión política en ese sentido de hacerla y gracias al presidente Mauricio Macri esta obra se ha podido realizar realizar en tiempo y forma realizar mucho antes de lo que teníamos previsto hacerla y si Dios quiere estará terminada en este primer mandato la obra en su totalidad y es una obra fundamental que en definitiva le va a mejorar muchísimo la vida de los vecinos de la zona norte de Junín vamos a hacer un repaso también por otros proyectos por otras obras que va a pasar con la nueva terminal la nueva terminal está a punto de terminarse en lo que es la parte del pliego que así para ser claro cuando se firmó esto en la gestión anterior tienen que hacer una determinada cantidad de obras que ya están a punto de terminarlas la empresa pero nada decía el pliego de los accesos nada decía el pliego y aparentemente no se pensó que iba a pasar una autopista por nuestra localidad quizás quien pensó esa obra no confiaba que iba a haber un presidente que iba a tomar la decisión de hacer una autopista y que Junín iba a ser protagonista en ese sentido bueno eso ocurrió y no se pensó en esa obra por lo cual hay que hacer ajustes técnicos muy importantes que está toda la parte de Ingenieril trabajando en ese sentido y también va a quedar muy cerca digamos de la autopista va a quedar cerca y hay que hacer accesos pensando en lo que es la autopista que va a impactar de lleno en nuestra ciudad para que pueda bajar de la autopista para que puedan haber exactamente recordemos que van a haber micros importantes de gran porte que van a estar ingresando y eso hablamos de autopistas tiene que haber medidas de seguridad muy importantes y eso quien lo va a hacer bueno ahí estamos según el pliego le corresponde al municipio de Junín y pagar a los juvinenses es parte de la historia que no se ha contado cuando se hablaba de una nueva terminal y que la verdad cuando uno ve el edificio es un edificio muy imponente digamos un edificio que va a quedar muy lindo en la entrada de nuestra ciudad pero la letra chica quizás no se contó del todo es una obra muy costosa para los vecinos de Junín ya fue muy costosa está siendo costosa y va a seguir siendo muy costosa insisto los accesos son aparte y tienen que pagar los vecinos de Junín todo el mobiliario son aparte y tienen que pagar los vecinos de Junín toda la parte de electricidad es aparte y tienen que pagar los vecinos de Junín aparte de el canje de la vieja terminal que eso es muy bien lo sabés que han sido cosas que se han resuelto en la gestión anterior como siempre decimos somos un gobierno que no agarramos la ciudad de cero sino que agarramos una ciudad en marcha en este caso con algunas pequeñas obras esta es una de ellas que bueno tenemos que continuar en función de lo que dice el pliego por lo cual estamos gestionando para que esa obra no la abone los juninenses sino que podamos incorporarla en el proyecto de la autopista que va a impactar en la ciudad de Junín no está eso definido todavía son diálogos que tenemos permanentemente con Vialidad Nacional con el Ministerio de Transporte Nacional y con la empresa que ya ha sido adjudicada de hacerse cargo de lo que va a ser la autopista de Junín hacia San Luis digo Junín autopista porque el tramo urbano va a ser autopista de Junín y luego de pasando la parte urbana hacia San Luis va a ser Ruta Segura claro eso ya está licitado y ya ha sido adjudicado de una empresa que han sido por medio de los que son las PPP los proyectos públicos privados que el presidente Mauricio Márquez ha llevado adelante por lo cual estamos gestionando con todos los actores que te mencionaba para que no sea un costo que paguemos los juguinenses sino que pueda ser incorporado estos accesos que insisto no han sido pensados no han sido planificados como corresponde ¿y cómo se resuelve ahora? ¿hay algún plazo? porque me imagino también que del lado de la empresa una vez que termine la obra va a querer reclamar la actual terminal ¿o no es así? sí, sí, así es así lo dice el pliego y salvo que la justicia en este caso la corte diga lo contrario porque hay un expediente judicial recordemos también de actores locales que lo han llevado adelante si la justicia no dice lo contrario hay que respetar el pliego y el pliego es entregar la terminal que así ha sido firmada y aprobada por la mayoría de los concejales oficialistas en ese momento que así lo habían definido por lo cual bueno, todavía hay un tramo que la empresa tiene que terminar de hacer la obra tiene que terminar también de hacer la parte de la pista de atletismo recordemos ya está en movimiento pueden pasar y mirar también tiene que terminar con esa obra y una vez lógicamente que se termine con eso bueno, veremos en qué etapa estamos de negociaciones y gestiones con lo que va a ser el acceso a la nueva terminal para ver quién definitivamente la tenga que realizar ahora, por lo que entiendo no estaría este año la nueva terminal digamos van a esperar primero que llegue la autopista van a hacer cosas que se pueden ir haciendo al mismo tiempo nuestra forma de gobernar es sin improvisaciones y planificando por lo cual habilitarla sería una desprolijidad porque insisto no tenemos las medidas de seguridad correspondientes no están los sistemas eléctricos como corresponden no están los planes hidráulicos que tienen que realizarse como corresponden no están la forma de bueno, de los accesos claro que tienen que llegar los micros como corresponden por lo cual sería una locura habilitar una terminal en una ruta que hoy ya de por sí es insegura sin las condiciones técnicas de seguridad que tienen que corresponden por lo cual este año no va a estar terminada la terminal no va a estar habilitada perdón o en funcionamiento quizás si la empresa termine la parte que le corresponda si en un par de meses tiene que estar terminando pero no va a estar en funcionamiento seguramente este año y por ende va a seguir funcionando la actual terminal exactamente vamos a ir a una tanda comercial y después nos queda el último bloque del programa para seguir hablando de obras y por supuesto también un poco de política de cara a las elecciones de octubre ya se repartieron más de un millón de pesos y vos también podés ganar esta semana hay un pozo de 15 mil pesos en efectivo con el cartonazo de democracia todos tienen chance de ganar auspicia narlequín el portín impulso y postnet democracia mucho más diario conocí todas las ventajas del sitio de democracia suscríbete a nuestra edición mespertina y recibí las noticias más importantes de la tarde en tu correo electrónico www.diariodemocracia.com el sitio más visitado de Junín y la región seguimos dialogando con el intendente de Junín Pablo Petreca hablábamos de la nueva terminal quiero preguntarle también por la repavimentación del camino al balneario siempre que surge el tema hay muchos vecinos de la zona de Quintas que nos dicen bueno cuándo va a estar que tienen inquietudes bien es importante que los vecinos preguntan cuándo va a estar y eso significa la esperanza que hemos generado en esta forma de gestionar que es ver cosas tangibles ver hechos concretos que podemos mostrar porque quizás en su momento nadie esperaba que la circunstación esté pavimentada como está pavimentada con una rotonda nueva en la avenida del Vear iluminada demarcada como corresponde a una avenida importante en ese sentido y eso generó una expectativa y una ansiedad mucho más importante para que se pueda llevar adelante el camino al balneario en la repavimentación eso para nosotros es un punto positivo que haya expectativa porque significa que han visto cosas distintas en nuestra gestión que las obras son una realidad son tangibles se hacen y lo que se promete se cumple si tuvimos una demora y esta fue una de las dos o tres horas que hemos tenido demoras en este caso un poco más de la prevista que tiene que ver con varias situaciones una es la coyuntura económica que a partir de abril 2018 el efecto ha sido para todos y el municipio y el estado provincial y nacional también ha afectado y eso también ha complicado un poco todos los números de muchas empresas que han hecho sus números con un dólar a un valor y después con el cambio que ha habido en el país a nivel macro hubo que hacer sus acomodamientos tuvo que ver también con el proyecto original que hubo que modificarlo y esto no es porque haya habido un error en el proyecto original sino que en el medio se agarró una inundación muy importante de las más importantes de la historia de la ciudad de Junín que ha hecho que la capa fáltica haya tenido un deterioro y por lo cual nos interesa que la pavimentación dure no sea también una gestión que esté el intendente sino que dure el tiempo que tenga que durar por lo cual nos llevó a cambiar el proyecto ejecutivo eso tiene todos sus procesos burocráticos que pasa por varias administraciones ya estamos en la etapa final prontamente estará el proyecto nuevamente acomodado que será elevado el consejo liberante ahí los concejales tendrán que decidir si acompañan o no acompañan esperemos que los concejales de la oposición tengan un replanteo y esta vez acompañan no como la última vez que no han querido acompañar un proyecto tan importante como la repavimentación del camión del balneario así que una vez que esté la adenda así se denomina técnicamente será elevada el consejo liberante eso va a ocurrir en los próximos días el consejo lo debatirá aprobará o no aprobará una vez aprobado el proyecto nuevamente va a vialidad y ahí sí a partir de allí comenzará nuevamente o comenzará de cero al proyecto de la repavimentación pero así como hemos hecho la circunvalación y ha quedado como ha quedado así también haremos el proyecto del camión del balneario que va a estar repavimentado ¿la adenda de cuánto sería? estamos hablando de creo que 10 millones de pesos pero no recuerdo exactamente sí creo que 10 millones de pesos extra que se van a estar comprando que es por la inflación tiene que ver con parte de la inflación tiene que ver con cambiar el proyecto ejecutivo como te decía recién por el proyecto más profundo que tuvo que hacerse por la inundación que ha sufrido y por el deterioro que ha sufrido la capa asfáltica tiene distintos tratamientos que se lo puede explicar muy bien el arquitecto Valestrace depende del kilómetro hay distintos tratamientos algunos son más profundos que otros otros son más livianos en función del deterioro que tenga en cada en cada kilómetro el camino por lo cual esa lluvia abundante más los distintos costos económicos de la obra han llevado a esta adenda de 10 millones de pesos extras la autopista recordemos una obra que lleva adelante la provincia de Buenos Aires que es financiada por la provincia de Buenos Aires bien la autopista en la ruta 7 marcha en los plazos previstos si marcha muy bien y todo aquel vecino que tenga la oportunidad de poder viajar y transitar la ruta 7 podrá ver que no hay día que no haya una máquina prendida puede ser de día de noche feriados domingos el día que sea que están trabajando la verdad que muy bien viene avanzando muy bien lógicamente hay lluvias de por medio y eso quizás demora un poco y también complica los trabajos en muchos aspectos pero podemos ver ya una capa asfáltica en muchos tramos incluso ya en el partido de la ciudad de Junín que está avanzando muy bien faltan detalles también para lo que es la trama que va a abarcar hasta la ruta 65 sin incluirla este primer proyecto y bueno y uno puede ver que está avanzando muy bien así que esperamos nos dicen que en mediados del año 2020 va a estar finalizado así dice la empresa que está llevando adelante este proyecto 2020 el tramo Junín-Chacabuco Junín-Chacabuco que no ha parado nunca no ha parado nunca y eso además de la importancia que tiene esta obra para todos los juninenses lo que estamos hablando de más trabajo yo todas las mañanas veo como colectivos y tráfico salen de aquí de la ciudad con empleados de nuestra ciudad van a los distintos obradores a los distintos puntos de referencia eso genera movimiento genera movimiento de ferreterías de corralones de viajes de empresas de bueno mucho movimiento económico además del puesto directo de los empleados lo cual es también algo muy importante y muy reclamado para mover la obra pública y generar puestos de trabajo concretos así que es una obra que no ha parado nunca es un proyecto muy importante que lleva adelante nuestro presidente Mauricio Macri es una ruta nacional de las más importantes que tiene el país y se ha tomado la decisión de hacer esta autopista y en el tramo Chacabuco-Junín no ha habido nunca inconveniente como tampoco lo ha habido en el tramo Giles Areco que está también avanzando muy bien y lo que es la parte también de que circula Giles Giles está avanzando también muy bien y bueno su proyecto que viene avanzando en los tiempos previstos y como te decía también estamos ya trabajando y avanzando para prontamente hacer una presentación más pública en lo que va a ser la segunda etapa que también va a estar arrancando este año que es la etapa Junín-San Luis y que tiene que ver con la travesía urbana desde la rotonda de la 65 hasta bueno pasando por Zaforca hasta llegar hasta la provincia de San Luis que es lo de Ruta Segura Ruta Segura exactamente pero con proyecto de autopista en el tramo urbano Intendente me gustaría también para ir cerrando esta entrevista un mensaje esperanzador no estamos viviendo momentos complicados desde lo económico con muchos televidentes que les cuesta llegar a fin de mes que tienen problemas económicos ¿cuál es el mensaje también en un año electoral donde se va a elegir presidente se va a elegir gobernador e intendente también si Franco entendemos que esta situación económica no es ajena y todos los vecinos en mayor o menor medida la están padeciendo el sector productivo como te decía hoy estuvimos reunidos con gran parte del sector productivo en nuestra ciudad para en conjunto seguir avanzando pero los cambios profundos se van a su tiempo esto es como también la economía familiar que cuando uno tiene que hacer un cambio profundo lleva su tiempo de acomodamiento pero estamos convencidos que este es el rumbo estamos convencidos que había que hacer lo que había que hacer y estas son las acciones que ha llevado adelante el presidente en materia de tarifas que lógicamente entendemos la dificultad que eso lo ha ocasionado o el cambio al consumo que eso ha provocado en las economías y las finanzas particulares entendemos que esto ya se está acomodando se está estabilizando y lógicamente la economía va a mejorar históricamente siempre la economía tiene sus bienes pero siempre salimos de la parte económica y no va a ser esta la excepción estamos en el camino correcto y la economía de nuestro país va a avanzar porque están haciendo cambios profundos insisto cambios de 70 años que nunca nadie se animó a hacer y cuando uno toma las cosas en serio y cambios estructurales tiene sus consecuencias tiene sus costos pero estamos súper convencidos que este es el camino correcto y que vamos a salir también al vecino que le esté pasando quizás mal sabe que cuenta con un municipio que está a disposición para acompañar como lo estamos haciendo con cada familia que hoy quizás les está costando llegar a fin de mes en materia de alimentos en materia de distintos artículos escolares incluso con becas y también a los emprendedores al comerciante y en materia de salud que estamos acompañando a muchas familias que quizás han tenido una dificultad o para pagar los alquileres estamos acompañando a nivel local que se acerquen a sus secretarías que se acerquen en el municipio también para poder atender sus problemas puntuales porque no queremos lógicamente estar ajeno a eso y queremos también acompañar y ayudar en este momento de transición que sabemos que es un momento difícil que no negamos la realidad que somos un gobierno que dice la verdad que no miente que no engaña que también asumimos los errores y los costos pero que entendemos que este es el camino y que si los vecinos de Junín si la provincia de Buenos Aires y los argentinos estamos dispuestos a seguir en esta marcha sin lugar a dudas será un punto de inflexión en nuestro país y será un antes y un después porque los cambios profundos son los cambios que realmente sirven los cambios que realmente vienen para quedarse son las cosas que nadie le saca a los vecinos como podemos hablar de miles de casos de ejemplos como en el sector llamado los perejiles que hoy ya tienen su lugar en sus casas cambios profundos que nadie le va a quitar como los cambios que hacemos en las normativas y que son cosas que ningún otro político a futuro puede quitarles como lo que estamos haciendo con los empleados municipales y las ayudas sociales insisto son cambios profundos que vienen para quedarse que tienen quizás sus problemáticas y sus consecuencias en el corto plazo y aquellos que la están pasando mal insisto nos ponemos a disposición para dar respuesta porque estamos para eso para dar respuesta pero que sin lugar a dudas cuando pasemos esta transición cuando las barreras económicas macros puedan acomodarse tenemos un país con todas las condiciones y sobre todo las cosas argentinas que tenemos la capacidad para salir adelante y si estamos dispuestos a asumir este desafío sin lugar a dudas habrá un antes y un después en nuestro país que tendrá que ver con poner al país en el lugar que nos corresponde y que nos merecemos los argentinos tenemos una imagen que es la imagen que estamos viendo en Venezuela y hasta allí vamos quizás hasta allí podemos llegar a volver que tiene que ver con el respecto a las instituciones que tiene que ver con muchos otros aspectos que hablábamos al comienzo que no solamente pasa por lo económico que son los cambios profundos cambios importantes que son los que vienen para quedarse es ver esa imagen de Venezuela o ver la imagen del G20 yo me quiero quedar con la imagen del G20 y soy expectante de que eso también el vecino a pesar de las facultades entiende que bueno que ese es el camino que tiene que seguir Intendente muchas gracias no por favor bien hemos llegado al final del reporte especial en esta primera emisión y bueno de esta manera nos despedimos muchas gracias Intendente y bueno esperemos que todo sea para mejor que sea para mejor ¿cuál es el camino? ¿cuál es el camino? ¿cuál es el camino? ¿cuál es el camino?